En Chiepetepec, con resentimiento, sonido fantoche Vamos a bailar los bachatas sabrosas Y los éxitos siguen, con Mónica Francis Y con mucho sentimiento, hasta el cielo De parte de la familia Francis En Chiepetepec, con resentimiento, sonido fantoche Hacemos un bien serio, angelito, loco, oscura, raza loca Sinapa, el famoso payaso, drogadicto Pequeño, destrae, cualquiera de los spiders Una rosa se marchita, Castillo se derrumbe el amor de mi niña Ana, lo llevas a la tumba, esa noche lo dice tu niño Desarí desde Chiepetepec Seguimos bachateando, con señores Cristian Espinoza, su 13, tres caminos, raza locota, chuyo Son guasón, piraña, calcal y títeres Esa noche, en lo profundo del amor Contigo todos los sudelios, 13 Cristianito, Oso, Cesar y Chavito, Jockey, Chicano, Peter, Puro, su reyo 13 Con las frases Niños hermanos de la 22 Date a mare Famoso extraño De gris, Dave, feliz Un활 con los demás YUNADO 2 AEN Elometronics Show, Florito, Maric Agora, Tete he caído una lucha por la epidemia YENDO 3 AEN Gracias a nadie me los mueve Esta canción quiero Que quiera que lo compruebe Amo Grimita y un lady lupita Chulita trajecita Porra Tornancita en la Raza Roca y Ocinapa En Zapolitan Laguna Oaxaca Desde Chipetepec salimos En su cabina llegamos todos los traviesos Mía Presentamos el famoso Scrappy Chesero Chimpea trajecito chamacote Del canto Joker Chico que pitumbo Ella Cusito Era su brillo En el cielo cae un cenizo Hubiera sin fin Y bachateale bonito Carnalito Dieguito Enrique Hasta chica Delitos malos 42 razas locas Tornadicto payaso pequeño desoye En Chie Bailen sin mayores sueños Bachateale Mónica Francisco La familia Francisco Sureño Trece 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 Cumbia 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 Te tumbes esqueletos Tornitos Llegan los angelitos mal 22 Te cae Se queda quieto Tento Moso pequeño Spide desoye La risa Allá soy drogadicto Sin barranza loca Sinceras Cumbia Cumbia Dos ciento seis de los votos Se dan que el rollo Más profundo de mi corazón Más espacios siga bailando Toda la raza loca viene remando Apagar Llegan los jajados azules sureños Ah Cumbia Tres caminos de ñuño Chacán Chacán Más amado Vago Grafiti Cali Lágrima Valiente Diabólico 711 La 666 Huellas de Moso Que Paco Príncipe Joker Alacrán Si tu te vas mía Sinito Chester Fallacín Fantástico Mónica Porque se que eres parte de mi Llegan los chicanos Los papá Esa noche Saca la moto Saca El papel La zona azul trece Esa tres caminos Saloca Raide Oso Cali Guasón Vago Lágrimas El chuyo Tureño Raza Loca Más Caguas Te pegas Tisadito Cesarín Serán fríos Obra más calor Y las estrellas Perderán su brillo Estre Lágrimas Caerán como Marito 27 Raza Loca Yaki Chester Te va Señor de payasí Amor Esca Es tu Es el raperdito No mi gallo Obra más Paquete del chinapa Y las estrellas De laranjas Y mandarinas Cuando llegan sus padres Angelitos Más caerán como Lluvia Sin ti Angelitos malos 42 Entrugadictos Payasos Sureños Y para que la bacha Sureños 13 razas Loca Chicas Del sa Cesarito Sureños Chicano Chicanos Chicanos No se Se va la bachata Bueno pues Ahí está Nada más Una bachata Bueno pues Que hemos presentado Gracias Gracias